Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Buenos días a todos. Sí, estamos, comenzamos en realidad hace 48 horas con la instalación del tráiler sanitario. Estamos con el equipo del centro de atención primaria. Estamos con la coordinadora, la señora Mariela Lora, y con la administrativa Julieta Peláez. Ellas son parte de este equipo que van a estar de 9 de la mañana a 17 horas hasta el 5 de octubre, pensando sobre todo y afirmando la idea que siempre la prevención es dentro de los pilares más importantes para la salud. Por lo tanto, estamos trabajando sobre las vacunas. En este tráiler contamos con todas las vacunas, vacuna antidetánica, vacuna distérica, todas las vacunas de calendario y la vacuna antigripal. Muchas veces es sabido y es comentado que la gente habla sobre la vacuna antigripal, porque en un tiempo determinado, hace un tiempo atrás, sobre todo antes del 2010, se decía habitualmente que había una época determinada para vacunar, cuando más temprano mejor, sobre todo entre marzo y abril o mayo. Hoy en día fue cambiando toda la conducta epidemiológica y sabemos que el virus de la gripe circula todo el año. Lo hemos tenido en propia experiencia unos años atrás nosotros cuando tuvimos un brote entre noviembre y diciembre. Por lo tanto, invitamos a toda la gente que no se haya aplicado la vacuna antigripal, que pueda acercarse al tráiler y ponerse la vacuna antigripal. La persona que se debe vacunar es, como siempre, la persona con factores de riesgo, los mayores de 65, las embarazadas, los menores de 2 años y todos aquellos con factores de riesgo, diabéticos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes. Las chicas tienen particularmente en el mismo tráiler, en el manual, donde están todas las indicaciones y a la par, ella con la experiencia de todo haber trabajado en las campañas anteriores, tienen la formación y la información para darle a la gente con respecto a la vacunación. Después sobre el calendario, invitamos a aquella gente que normalmente nosotros tenemos un tiempo determinado en el que se vacuna en el hospital, que es nuestro sistema de vacunación habitual, en el servicio de vacunación, con esta campaña lo que hacemos es darle más horario a disposición de la gente, que puedan acercarse y de esa manera ampliar el servicio para que la gente pueda acercarse y vacunarse. No quiero dejar de olvidarme también que en realidad hoy están presentes Mariela y Julieta, pero van a colaborar todos los administrativos de todos los centros de atención primaria de salud. Esto con respecto a vacunación y después también me gustaría hacia adelante informarme a la gente que estamos programando una campaña de HIV sobre el testeo, que también va a seguir a continuación de esta, y de otra enfermedad de transmisión sexual que estamos gestionando el test rápido de sífilis. Por lo tanto, el tráiler a continuación de esto, más adelante, va a estar también en nuestra plaza para todos aquellos que sean gustosos y que quieran saber realizarse un testeo con respecto a enfermedad de transmisión sexual. También próximamente vamos a estar con el tráiler en esta sala, en esta plaza. Como siempre, haciendo ese otro evento. Sin duda, lo que creo que la gente está informada es con respecto a que es uno de los pilares más importantes y que está totalmente en evidencia sobre el impacto que tiene sobre la salud cuando la sociedad está mejor vacunada. Eso no tengo ninguna duda. Lo que sí, nosotros como gestores de salud, de la salud sanitaria de nuestro pueblo, y ustedes también como parte periodística, tenemos que no descansar ni bajar los brazos con respecto a informar permanentemente, informar y concientizar y trabajar sobre la conciencia de lo importante que es vacunar, no solamente a nuestros hijos, sino también como hoy me informaba Mariela, también tenemos vacuna disponible para hepatitis B para los adultos. La vacuna antitánica, que no hay que olvidarse que el tétanos también es importante prevenirlo, porque cuando pasan después de 10 años uno tiene que revacunarse y a veces uno se expone a tener tétanos si no está bien vacunado en tiempo y forma. Y también es importante saber que la hepatitis B también es una de las enfermedades que se tramite a través de enfermedades de transmisión sexual, por lo tanto también es otra vacuna que está a disposición en el trailer y que invitamos a todos aquellos que quieran ser gustosos a participar de más eventos preventivos y una comunidad más y con mejor prevención. Si son pequeños, con libertad sanitaria. Todos aquellos que tengan libertad sanitaria, en el caso de no tener libertad sanitaria, Mariela tiene a disposición un certificado que acredita la vacunación para que la guarden y tengan su registro correspondiente. ¡Gracias! 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 Ya más de un mes que estamos actuando por todos lados y además completando nuestro tiempo con la grabación del disco, del disco de los 50 años, que ya está en su etapa final, ya estamos terminando la parte de grabación, que es la primera parte, después para los que no conocen el tema viene la ecualización, es decir, poner todo parejito y la masterización. Y después la edición. Esperamos llegar antes del fin de año con el disco. Sí, estamos con una, hace ya más de un mes y lo que viene también va a ser muy intenso en cuanto a actuaciones, ahora volvemos y el viernes nos estamos yendo a Paraguay para actuar en el Festival del Lago de Ipacaraí, por segunda vez en nuestra historia y grabando el disco, estamos en la etapa final de grabación del disco. Mañana justamente Simón se tiene que volver a pesar que ya está acá en Maipú porque grabamos mañana a la tarde, a las 3 de la tarde empezamos una de las últimas sesiones de grabación ya. Bueno, pero esto es lo reconfortante, lo que vos buscaste siempre, o sea, podés estar meses sin venir al pueblo. Sí, sí, más allá que se extrañe el pueblo, siempre es lindo venir, pero por suerte cuando uno hace lo que ama lo disfruta muchísimo, así que es un placer. Simón lo tienen ya directamente incorporado, ya está, pasó la prueba de fuego. Sí, lamentablemente sí, ya está. ¿O hay algunos aspectos que todavía lo estamos evaluando? Lamentablemente para él, porque, digamos, su adaptación al grupo ha sido notable realmente, ¿no? En todos los aspectos, que realmente es como que a veces hasta que llega a sorprendernos, sobre todo porque él no viene del palo de los coros, digamos. No tiene una experiencia coral como tenemos todos los que hemos pasado en diferentes épocas por Opus 4. Por eso teníamos dudas al principio sobre la capacidad de adaptarse a esta forma de cantar, que es realmente, para el que la conoce, tiene su complicación, ¿no es cierto? Acá melodía, ritmo, afinación y expresión son todos valores que todos por igual hay que tener en cuenta cuando se interpreta. Y además, en la última época, lo adelantamos, pero ya lo va a ver el público, estamos explotando un poco la capacidad histriónica de Simón, ¿no? Su pasado actoral o su experiencia actoral nos ha ayudado a todos de alguna forma, ¿no? Si hay algo que tenía Simón en lo que nosotros veíamos humildemente era escenario. Era un chiquito que manejaba muy bien la tabla, ¿no? Y, bueno, de hecho, ustedes ya lo han visto eso. Sí, sí, demasiado, te diría. No, muy bien, muy bien. Eso hace, no sé cómo te puedo decir, nos hace a nosotros... Más seguridad. Exacto, exacto. Bueno, y alguna de las tantas charlas que he tenido con Simón me dice, me hacen cantar de todo, he aprendido un montón, y de hecho lo han puesto a prueba, ¿sí? Sí, exactamente, digamos, Simón canta en inglés, canta en portugués, canta en guaraní, así que realmente estamos muy felices, muy felices. Cantaron también hace muy poquito tiempo, por suerte lo pudimos ver por la tele, en Diputados o Senadores, ustedes me corrigen. Senadores, estuvimos, sí, sí, fue un concierto hermosísimo, sí, lo disfrutamos mucho. ¿Y en Paraguay se sabe qué es? ¿Dónde van a estar presentes? El festival del lago Ipacaray, sí, sí, es un festival de música popular muy importante, que estaba a orillas del lago. ¿Y el sur? ¿Para cuándo? El sur también existe, pero poco para Opus 4. Digamos, hasta ahora con Simón, llegamos a Comedoro Rivadavia, pero nada más que como escala, ¿no es cierto? Lo más al sur que ha actuado en estos dos años ha sido en Trelew. Y ahora justamente a la vuelta de Ipacaray, de Paraguay, vamos a ir a San Martín de los Andes y Chipolete, que en realidad hablamos del sur, pero no es el extremo sur, la Argentina es, vos sabés, es muy extensa. De ahí hasta Ushuaia tenemos 2.000 kilómetros más todavía. Ahí está mi historia por recorrer. Sí, pero de a poquito está recorriendo y ahora agrega otro país. Así es, en Paraguay. Y justo el día de mi cumpleaños, así que me voy el 29 de septiembre, estamos yendo para Paraguay. Así que ya es el segundo cumpleaños que festejo afuera. Mirá vos. ¿Cuándo fue? No sé si fue para Colombia o Chile. En Chile creo que fue, que festejé también mi cumpleaños. No, en Colombia. En Colombia, en Colombia. Así que bueno, festejo mi cumpleaños internacionalmente. Bueno, eso es importante. Una paquetería. Cualquiera se hace placer ese lujo, cambiar la fecha de tu cumpleaños. Simón, la última, quiero sobrar contigo. Siempre es especial cantar en Maipú. Sí, sí, para mí es distinto, es como en casa y a veces la responsabilidad es mayor, porque ya el público me conoce, entonces bueno, uno quiere venir y siempre dar lo mejor y bueno, y eso hace que la responsabilidad sea más grande y el placer también es más grande. Seguramente. ¿Cuántas chicas van a estar ahí abajo, me imagino? Sí, lo sabemos, lo sabemos. Nosotros hemos aumentado nuestros amigos en el Facebook con gente de Maipú. Las amigas de Simón, quieren congraciarse con nosotros, es una amiga nuestra también. Las hermanas, que son como mil. Chicos, que tengan un buen show, una buena estadía en Maipú y bueno, gracias por venir nuevamente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.